Todo lo que tengo eres tú Contigo me siento muy feliz Eres tú como mi ángel guardián Siempre a mi lado estarás Y yo cuidaré de ti, de ti mi amor Nunca yo me cansaré de ti Si para amarte fue que nací Y jamás por nadie yo Te cambiaría Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi alma Porque tú eres lo que siempre Siempre, siempre, siempre Precioso el día Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes loves Porque tú eres lo que tú eres Porque tú eres mi vida Porque tú eres lo que siempre Tú no sabes lo que siempre Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo Despreciaste mi amor Me humillaste sin pena Creíste que serías tú feliz Corré Me dejaste el dolor Una gran soledad Una vida sin fe Un amor que no fue Pues se rompió en pedazos Ahora sé Que no eres tú feliz Corré Que quieres otra vez Volver a mí Que lloras tu fracaso Es imposible Aunque jamás te pude odiar Ya no podré volver Te amar Lo nuestro es Nunca te amo Amor 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 Ahora sé que no eres tú feliz con él, que quieres otra vez volver a mí, que lloras tu fracaso. Es imposible, aunque jamás te pude odiar, ya no podré volverte a amar, lo nuestro se acabó. Ahora sé que no eres tú feliz con él, que quieres otra vez volver a mí, que lloras tu fracaso. Es imposible, aunque jamás te pude odiar, ya no podré volverte a amar, lo nuestro se acabó. Si te vas, tú sabrás por qué lo haces. Si me dejas, tú sabrás por qué te alejas, yo no soy quien pueda retenerte a mi lado. Pero quiero que tú sepas que en mi vida solo hay una mujer y eres tú. A quien quiero con el alma, más con mis fuerzas. No podría obligarte a que me quieras. Y si tú ya no me quieres, puedes irte. Pero quiero que tú sepas que mi alma lloraría para siempre este dolor. Vale más perder que perder más, si tu amor para mí ya no está. Es mejor decir al tiempo la verdad. Ni tú ni yo lo podemos remediar. Ni tú ni yo lo podemos remediar. No olvidar. No olvidar. 보는 your hearts. Are you calls me near me now? No olvidar. No olvidar en el lugar, and officiaraste. No olvidar en el lugar. No olvidar en el lugar,ер da Nike. Yo cantaba una canción a la luz de una mañana Era la que le gustaba hace tiempo a mi amada Cuando yo la vi partir en aquella tarde gris Se me rompió el corazón en mil, y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, y en mil pedazos de amor Recuerdo que me decías, no lo dudes vida mía Que siempre estaré contigo, aunque muera en esta vida Ahora quedan los recuerdos, de aquellos felices días Que juntos pasamos, ay amor, nunca te podré olvidar Que juntos pasamos, ay amor, nunca te podré olvidar Yo cantaba una canción a la luz de una mañana Era la que le gustaba hace tiempo a mi amada Cuando yo la vi partir en aquella tarde gris Se me rompió el corazón en mil, y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, y en mil, y en mil Si tú ya no me quieres, sé sincera conmigo Si sientes que la vida, ya no tiene sentido Tú sabes que la ausencia es el peor enemigo Y un amor como el nuestro, que está casi perdido Ven y salvemos Ven y salvemos lo poco de nuestro cariño O terminemos la historia O terminemos la historia que los dos vivimos Si estás dispuestos en mil, y salvemos Si estás dispuesta a seguir, hagámoslo pronto O el tiempo se encargará de borrarlo todo Piénsalo 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 Ven y salvemos lo poco de nuestro cariño O terminemos la historia que los dos vivimos Si estás dispuesta a seguir, hagámoslo pronto O el tiempo se encargará de borrarlo todo Piénsalo, piensa bien, piensa amor 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 Piénsalo, piensa amor Ven a mí, amada mía, tengo miedo Que te vayas y no vuelvas Tengo miedo Tengo miedo No, no te vayas Si aún me quieres, vida mía No, no me dejes Solo y triste Solo y triste No te vayas Por favor No, no me dejes Te necesito No, no te necesito Te juro que no encontraré un amor así Yo no encontraré un amor así Yo no encontraré un amor así como tú Nunca no encontraré un amor así como tú Nunca no encontraré un amor así como tú Yo quiero ser muy feliz No, no quiero ser muy feliz Y podría Solamente contigo Yo podría Solo contigo Yo podría Solo contigo No, no te vayas, cuando el mal tiempo ha pasado. Yo, yo te juro, mi amor por ti no ha cambiado. No ha cambiado, es verdad. Yo te amo, te necesito más que nunca, te necesito. Te juro que no encontraré un amor así, un amor así. Yo no encontraré un amor así como tú, nunca lo tendré. Un amor así, así, así yo no encontraré. Un amor así como tú, nunca lo tendré. Un amor así como tú, nunca lo tendré. Un amor así, así, así. Un amor así como tú, nunca lo tendré. 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 Que solo existes tú, que solo existes tú Es importante que tú sepas que aún te amo Que no ha nacido la mujer que te desplace Que la amo como a ti Que me haga falta como tú Que yo la extrañé y que la piense a cada instante de mi vida Y aún así, tú no comprendes que te amo solo a ti No sé qué hacer para que puedas entender Que solo existes tú, que solo existes tú Y aún así, sigo esperando y ese día llegará Pues te amo tanto y yo no puedo olvidar Que solo existes tú, que solo existes tú Y aún así, sigo esperando y ese día llegará Y aún así, sigo esperando y ese día llegará No supe amarte como yo debía No supe, no supe Pero no pienses que nunca te he amado Te amo, te amo, siempre mía Te amo mucho más que a mi vida Te amo, te amo Te amo porque eres el amor mío Te amo, te amo Porque si tú no estás muero de frío Te amo porque eres mi compañera Que me amas en la paz y en la tormenta Y siempre, siempre estás junto a mi lado Te amo, te amo para que me levantes de tu mano Te amo, te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo porque eres el amor mío Porque si tú no estás muero de frío Te amo porque eres mi compañera Te amo porque eres mi compañera Que me amas en la paz y en la tormenta Y siempre, siempre estás junto a mi lado Para que me levante de tu mano Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo porque eres el amor mío Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo, te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo, te amo, te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo, te amo y no lo sé Me propuse que voy a cambiar y lo tengo que cumplir Lo que más me interesa es verte feliz Yo sé que te hice tanto, tanto, tanto mal Que en tu alma destrocé algo sin igual Que tu amor lo hice pedazos, bien lo sé También sé que te amo tanto, tanto y no lo dudes Porque tú eres mi razón y mi verdad Yo te he visto fuerte como un guayacán Y luchar sin descansar por este amor Hoy he visto tus lágrimas brotar De esos ojos que jamás pensé verlos llorar Un perdón que de tus labios escuché De ti, de ti, de ti, de ti, de ti mi amor De ti, de ti, de ti mi amor Música Sé que te hice tanto, tanto, tanto mal Que en tu alma, que en tu alma destrocé algo sin igual Que tu amor lo hice pedazos, bien lo sé También sé También sé que te amo tanto, tanto y no lo dudes No podría yo vivir si tú no estás Porque tú eres mi razón y mi verdad Yo, que te he visto fuerte como un guayacán Y luchar sin descansar por este amor Más por eso te agradezco mi amor Aprendí una gran lección y lucharé Por borrar esa amargura, ese dolor De ti, de ti, de ti, de ti, de ti mi amor De ti, de ti, de ti, de ti Estás de nuevo aquí, junto a mi lado Estás de nuevo aquí, vuelta a la vida Después de tanta lucha y sufrimiento Y con la fe encendida en el supremo Música El amor, el amor, lo puede todo Música El amor, el amor, cuando es sincero El amor, la confianza y la fe que te da Jesús Para tú seguir y confiar en Él Música Gracias mi Señor, por volver a ver Su sonrisa, su mirada, su alegría, su esperanza Sus deseos de seguir aquí, viviendo Música El amor, el amor, lo puede todo Música El amor, el amor, cuando es sincero Música Música El amor, la confianza y la fe que te da Jesús Música Para tú seguir y confiar en Él Música 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 Dicen que somos perdidos Música Música Que no entendemos la vida Música Que el amor que nos tememos Música No es amor, solo es deseo Música Porque hacemos el amor, en cualquier parte del mundo Música Piensan que estamos muy locos, que damos un mal ejemplo Música Que solo somos perdidos Que nos llamen como quieran, que nos digan lo que quieran Eso no nos cambiará nuestra manera de amar Y si es que somos perdidos, perdidos siempre estaremos Nunca nos entenderán, porque ellos nunca han amado Que nos llamen como quieran Que nos digan lo que quieran, eso no nos cambiará nuestra manera de amar Y si es que somos perdidos, perdidos siempre estaremos Nunca nos entenderán, porque ellos nunca han amado Que nos llamen como quieran, que nos digan lo que quieran Nunca nos entenderán, porque ellos nunca han amado Los que no han amado, nos llaman perdidos Los que no entienden, nos dicen perdidos Si nunca han querido, si nunca han amado Si nunca han tenido una mujer como tú Ay amor, yo te amo No me importa que nos llamen perdidos Si somos perdidos, si somos muy locos No importa que hablen, que digan lo que digan lo que quieran No importa que nos gana la gente Ay amor, yo te amo No me importa que nos llamen perdidos Si nunca han querido, si nunca han amado Si nunca han tenido una mujer como tú Por todo lo que te hice estoy arrepentido Por todo tu sufrimiento perdóname amor mío No volverá a suceder sé que tú no lo mereces Si una vez lo hice otra no volvería a ser Siempre ha sido para mí la luz de mi amanecer Por un error inconsciente Hoy no te voy a perder 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 No volverá a suceder sé que tú no lo mereces Si una vez lo hice otra no volvería a ser Siempre ha sido para mí la luz de mi amanecer Por un error inconsciente Hoy no te voy a perder Por todo lo que te hice Y por tu gran dolor Por todas esas tus penas Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor